¡Vámonos con esto! ¡Cuídense! ¡Así! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita la vecina, primo! ¡Sin! Nunca yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti en bala Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Oye en bala para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo calero les canto Sabre bajar el amor que me ha traicionado ¡Ahí va! Y así Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo calero les canto Sabre bajar el amor que me ha traicionado Oye en bala para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo calero les canto Sabre bajar el amor que me ha traicionado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va!